de maría después de una semana de trabajo de lunes a viernes caminé más o menos 50 kilómetros le bajé un poquito pero un solo día que hoy sábado aquí recalgo las energías y la oxigenación de mi cuerpo y todo las vibras la conexión que hago con el suelo que nos vamos caminando por ahí pero hay un dato importante en la calidad del agua el domingo paso yo estaba en el manantial guayanay en manatí y les dije que aquella agua era pura pero hoy les quiero hablar sobre el agua pura de verdad en los links de este vídeo abajo va a dejar un link del doctor frank que dicen que es el suicidio para mí que no donde habla del agua muerta y el agua viva eso lo aprendí hace poco aunque yo más o menos sabía porque me gusta el agua alcalina y tengo un filtro de agua alcalina en la casa porque lo alcalino es bueno pero no sabía que tiene que ver con la polaridad de lo positivo y lo negativo el agua cuando es bueno es cuando está polarizada negativo se ha conectado a la tierra que es el negativo el núcleo de la tierra en el vídeo lo van a explicar pudieron estar cuatro horas aquí explicando el fran lo explica bien claro pero les voy a mostrar un secreto y no un secreto es que tengo la bendición y al igual que willy de disfrutar de este lugar que por cierto si bien me llega mira hasta más o menos la cintura me explico ahora pero antes de mostrarlo más perdón esta camisa de no normal donado perdón la la cojí para apagó a bate porque no me servía pero mira ya por lo menos estoy rebajando más ya por lo menos mira rebaja un poco y ahora me sirve pero ya lo sé y la jorobé aunque esto le estoy hablando en esto esto viene del centro la tierra yo mismo lo hice hay un viene de una piedra que brota esta agua clarita pero bien clarita y mira al punto de que se toma me la tomo o sea que el agua que me puedo tomar me surge el melo cuanto al cuanto había el 3 pib y pico más tarde cuando se llene cuando tape se roto pero voy a probar cuánto bota con el cronómetro de este celular un minuto y diez segundos un minuto diez segundos para desbordar un cubo de cinco galones o sea que si cada un minuto y diez segundos son cinco galones por la tarde esto va a estar lleno de miles de galones para meternos y conectarnos directamente a través de ese tubito a la tierra adicional a caminar el engranón recuerden no comer esas porquerías que venden en las panaderías eso mata lentamente te das el gusto hoy y después lo pagas enfermándote coge mi consejo come más nutritivo coge mira 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 con cosas que te aporte energía solar directa sin intermediario pregúntese en cómo la vaca descubrió el secreto de que dentro del pasto había tanta tanta y tanta energía que mira el cuerpo grande que tiene una vaca comiendo pasto nada más porque sabe su la evolución de todos sus estómagos para extraer esa energía ojalá y tuvieran los cuatro estómagos que yo comería pasto también se me cuidan